...partido que comenzó muy mal para el equipo de Gustavo Noto, se emparejó, pero terminó. Terminó como había empezado, perdió a Alvarado. Anoche, por la vigésima primera fecha del torneo argentino de de fútbol, Alvarado recibió a Ferrocarril Sub de la Barría, y eran los visitantes los que se ponían en ventaja a los 35 minutos, con el centro de Barrientos, el cabezazo de Morales. Nada, podía ser el arquero Chiapa, 1 a 0 en la primera etapa, segundo tiempo, tenían offside, no había, volvían a pedirlo, tampoco lo había, Matías Ragusa conseguía el 2 por 0, iban 10 minutos de la segunda etapa. A ver, ahí, no, no hay posición adelantada, hay un jugador de Alvarado junto al arquero que lo está habilitando a Ragusa, que fue en definitiva el que marcaba el segundo gol de la visita. El equipo de Gustavo Noto salió con todo a buscar la igualdad, y la iba a conseguir, primero el centro de Cornejo, el cabezazo de Esteban Rivas, para vencer al arquero Sensacua. Y ahora estaban las cosas 2 a 1 cuando iban 25 del segundo tiempo. 5 minutos después es Eric Dierks, el que con ese remate que se va escapando de a poquito, consigue igualar el partido. Era 2 a 2, parecía que las cosas se ponían en orden para el equipo de Gustavo Noto, pero poquito después llegará otra jugada con muchas dudas. Estaba habilitado, es cierto, pero al penal se deja caer el jugador. Lo cierto también es que Ignacio Chapa, el arquero, termina encima del delantero de Ferrocarril Sub de Olavarría. A los 34 minutos, Diego Cañete consigue marcar, y fíjense lo que hace después. Salta a los carteles publicitarios, y hace ese gesto ofensivo ante la hinchada de Alvarado. Amarilla por saltar, pero también le tenían que haber sacado una segunda tarjeta amarilla por ese gesto que hizo hacia la hinchada de Alvarado. ¿Tendría que haber sido expulsado? Sí, es cierto, pero también es cierto que Alvarado terminó perdiendo 3 a 2, y 11 tigres de 9 de julio con sus 40 puntos. Es ahora el único puntero de la zona. El equipo marcatense con 33 está segundo. Después aparece Bellavista de Bahía Blanca con 31. El otro bahiense, Liniers, que tiene 30. Villamitre tiene 28, al igual que Ferrocarril Sub. En la próxima, Alvarado será visitante en Tandil, frente a Grupo Universitario.